¿Qué es la sensación? ¿Qué es la sensación? Lo que tenemos que hacer es mirar partido a partido. Al final Pepe es un entrenador con una trayectoria muy larga, con muchos éxitos y creo que ha optado por un cambio de sistema también. Quizá por ahí el equipo se ha sentido más cómodo o sobre todo más poblada la zona del centro del campo. A mi modo de ver, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que esa ha sido una de las claves y a partir de ahí veremos cómo planteamos toda la semana porque al final hemos trabajado tan solo dos o tres días con él, pero sí que creo que es un entrenador con las ideas claras y que se va a adaptar bien a los jugadores que tiene. Yo en este caso he participado en banda izquierda, cosa que no estaba haciendo con Pablo y ha incidido que quizá por ahí podría ser más determinante. En este caso ha venido uno de los goles. Creo que también hemos tenido varias ocasiones percutiendo por el otro lado. Al final tenemos que tener muchos recursos porque tenemos jugadores para atacar por dentro, atacar por fuera y también hacernos fuerte en estrategia que creo que también nos va tocando hacer un gol. Creo que la gente también valora el esfuerzo del grupo. Ellos son conscientes de que veníamos haciéndolo bastante mal. No hay que esconder que los resultados no llegaban y que el juego en muchas fases de los partidos tampoco. Y creo que han valorado sobre todo el esfuerzo del grupo. Al final también ha participado gente como Chavarría que no venía haciéndolo y ha sido uno de los primeros cambios, si no recuerdo mal. Creo que todo el mundo está involucrado, que el equipo lo que quiere es salir victorioso de una vez por todas en la Rosaleda. Ahora nos toca un partido fuera e intentaremos ir a ganar. Creo que la gente se tiene que sentir orgullosa hoy del equipo. Y creo que, como he dicho antes, son conscientes del gran esfuerzo que hemos hecho hoy y del que vamos a hacer en las 35 jornadas que nos quedan porque lo que queremos es ganar partidos y hacer felices a la gente. Yo soy un jugador más de este equipo. Al final asumo las responsabilidades que me tocan. El míster ha confiado en mí hoy. Quizá otro día lo hace en otro compañero. Pero yo vengo aquí, no me escondo. Quiero asumir toda la responsabilidad del grupo y quiero ser uno de los jugadores importantes este año.